El verano ya está aquí. Las altas temperaturas han llegado para quedarse, y con ellas aparecen algunos síntomas que nos pueden afectar, y no poco, pesadez, hinchazón, somnolencia, cansancio, falta de energía. ¿Por qué nos pasa esto en verano? Y lo más importante, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Por qué estamos más cansados en verano? En primavera ya nos estaba empezando a pasar, con el cambio de hora y la mejora de las temperaturas solemos estar más tiempo fuera de casa, dormimos, menos, horarios alterados, y el agotamiento físico y mental, que vamos acumulamos durante el año, se nota. Además, ¿sabías que el calor disminuye la tensión arterial, y el sudor provoque una cierta deshidratación y pérdida de minerales? Así, es, pero existe una lista de hábitos que podemos seguir para evitar esto y estar a tope de energía. ¿Qué nos hará falta este verano? Toma nota. Consejos para estar, más, enérgicos este verano. Refréscate con frecuencia. Es vital estar bien hidratado en verano para restablecer el estado hídrico y el de sales minerales del cuerpo. Debemos beber agua de manera frecuente, para ello te recomendamos que te lleves una botellita de agua, vayas donde vayas. Sigue practicando deporte. No tenemos que dejar de hacer ejercicio por mucha pereza que nos dé, la falta de deporte puede causar aún más cansancio, así que, realiza de forma habitual los mismos ejercicios que siempre. Eso sí. Evita las horas más calurosas del día. Tu cuerpo te lo agradecerá. Duerme bien. Sabemos que estamos en la época del año que peor se descansa, pero tenemos que intentar irnos, a la cama lo antes posible para dormir las 8 horas que nuestro cuerpo necesita. Tips. Duerme con ropa fresquita, ventila la habitación y bebe agua antes de ir a la cama. Mantén una alimentación sana. En verano tampoco pueden faltar las comidas refrescantes e hidratantes que le dan al cuerpo la vitalidad que le falta, apunta a tu dieta muchas frutas y verduras y, di adiós también a las digestiones pesadas. Dale un extra a tu cuerpo. Créenos, es necesario. A parte de seguir nuestros consejos anteriores, debemos tomar un suplemento con vitaminas y minerales, y tenemos el mejor polivitamínico por excelencia que los contiene. Cada mañana, junto con un buen desayuno, te recomendamos que tomes un comprimido de suprad inactivo. Sus micronutrientes, sus vitaminas B6, B12 y C y la coenzima Q10 te aportarán un extra de energía, y vitalidad que el calor te había quitado. Las necesito. Y hasta aquí nuestros tips para luchar contra el agotamiento causado por el calor y estar con muchísima energía para disfrutar del verano como se merece. Gracias por ver el video.